Su Majestad, ¿no tiene pruebas para comprobar esto? ¿Aún insiste con ese tema? Sí, insisto. Ambas sabemos lo que sucedió en verdad. ¿Sí? Dígame qué pasó. Engañaste al sultán, Hurrem. Tuviste un romance. No es cierto. Mentirosa. Tenías algo con ese pintor, ¿verdad? Hasta se escribían cartas de amor. Respóndeme. ¿Lo que digo es cierto o no? Sultana, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere lograr exactamente? ¿Quiere que confiese algo que no hice solo porque me casé con el sultán? Este matrimonio no durará. ¿Por qué Suleiman pronto sabrá la verdad? No hay necesidad de molestar al sultán con mentiras. ¿Mentiras? ¿No le diste el veneno al pintor con tus propias manos para acabar con su vida? No me mientas. Su majestad, yo... ¿Qué te sucede? Habla. ¿Acaso no mataste a tu amante, Leo? Eso es una mentira, su majestad. ¿Quién le dijo algo así? ¿Qué estás diciendo? Tú misma me lo dijiste. Disculpe, pero yo no sé de qué está hablando. ¿Realmente le dije eso? Debe ser una confusión. Hurrem, no permitiré que me separe del sultán. ¿Olvidó que soy la madre de sus nietos y la esposa legítima del sultán? ¿Cómo puede acusarme de haber sido infiel? Solo desea vengarse de mí. Y mire a dónde ha llegado su odio. Qué pena. Sultana. Quiso engañarme. ¿Cómo lo sabía? Vi a Suleiman. Estaba presente allí. Estaba oculto. Intenté advertirle. Le hice una señal, pero no lo comprendió. Deberías haberme dicho que estaba allí. Si no lo hubiese visto, me habrían cortado la cabeza. Lo oí todo. Estaba aquí. Sé que Hurrem no es culpable. De eso estoy seguro completamente. Sé que ella sería absolutamente incapaz de engañarme. Quizá Hurrem se dio cuenta de que... Basta a suficiente, madre. Pero qué corazón rancoroso tienes. ¿Por cuánto tiempo serán enemigas? No puedo creer que acusaras a la madre de tus nietos sin ninguna prueba. Me decepcionaste. Ve y pregúntale a Ibrahim si quieres. Pregúntaselo. Y él te dirá la verdad. Si es que no muere antes.